Número uno, no soporto que toquen mis cosas. Número dos, no me gustan los niños y los malcriados menos. Número tres, no me gusta que me llamen abuela. Samuel está en la edad de la peseta y eso, con una buena delgada, se le quita. Alicia, que te lleves de cabeza a un internado, aquí no te quiero. ¿Qué es la cuarta dimensión? Gracias.